Gracias por ver el video. La azotea del PSC-1 es difícil respirar, es muy difícil, evacuamos, nos encontramos en la azotea, como ven, está el humo, a todo lo que da, es difícil respirar, ver, los ojos nos están llorando a todos, no sabemos qué es lo que está pasando. Únicamente empezó la alarma contra fuego. La azotea del PSC-1 es difícil respirar, no sabemos qué es lo que pasó, esperemos que vengan los de rescate pronto, porque sabemos que hay mucha gente aquí en la azotea. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.